Buenos días, bienvenido a esta transmisión especial que como cada mañana lleva usted la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán García, quien se encuentra listo ya desde el Centro de Prensa Internacional, sede habitual de estos espacios. De inmediato establecemos contacto con el moderador habitual de estos espacios, Héctor Amet Velázquez. Muy buenos días, colega, adelante. Buenos días, Gisela y todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, los buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que permiten esta transmisión, a Gisela que nos acompaña desde el estudio y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Otra jornada buena, otra jornada con resultados favorables, ningún fallecido, eso siempre, como me han dicho algunas personas, se nota en su cara muchas veces. Ningún fallecido y la misma cifra de casos confirmados que en el día de ayer. Tres casos confirmados. Lo cual dice que no es que esté totalmente controlado ni que hayamos disminuido el riesgo, pero de toda forma se está encontrando y vamos teniendo resultados que nos permiten ver algún pronóstico favorable. Que mañana vamos a traer las curvas además para poderlos mostrar. Hoy amanecen en nuestros hospitales 240 pacientes, en vigilancia 10, sospechosos 115 y confirmados 115 también. Esa es la cifra de casos activos que tenemos en la mañana de hoy. En la atención primaria de salud, como siempre explicamos, se le da vigilancia a 327 personas con determinados riesgos clínicos o epidemiológicos. Ayer se procesaron 2.069 muestras, perdón, ayer se procesaron 2.069 muestras y como resultado de esto, pues ya lo había dicho, 3 resultaron positivas, el 0,15%. Trabajaron los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, los del Centro Provincial con 863 muestras, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, de La Habana con 468, los de Santiago de Cuba con 281, los de Villaclara con 170 muestras procesadas y los laboratorios del Hospital Hermanos a Mejeira con 287 muestras procesadas el día de ayer. Como siempre ya me preguntan, para ratificar lo que hemos dicho otras veces, se procesaron muestras de todos los territorios, de todas las provincias, a pesar de que estén en fase 1, muchas de ellas, pero de La Habana se procesaron 1.513 muestras, que es el número mayor. Pero reitero, de todas, se procesó las más significativas, Camagüey con 61, Holquín con 63, Santiago de Cuba con 89, Guantánamo con 54, y así, reitero, todas las provincias procesaron muestras buscando la posibilidad de que exista algún caso infectado. De manera acumulada, ya en Cuba se han procesado 153.233 muestras y ya se han confirmado 2.315 personas que se le ha detectado la COVID-19 en nuestro país. Eso representa el 1,5% de las muestras procesadas. De los tres casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. El 100% de los casos diagnosticados ayer, o sea, los tres casos son contactos de casos positivos, de casos confirmados anteriormente, y ya se acumulan 2.013 personas. El 88,6% de los casos confirmados en nuestro país han sido contactos de casos positivos previamente. Se sigue trabajando en los 99 que no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero, se mantienen los 161, o sea, el 7,1% que ha adquirido la enfermedad en el exterior de nuestro país. De los casos diagnosticados ayer, una femenina, dos masculinos, se acumulan ya 1.148 casos diagnosticados del sexo femenino, un 49,6%, y del sexo masculino, 1.167, que es el 50,4% de los diagnosticados en Cuba. Ven como el comportamiento de la epidemia, de la pandemia en Cuba, a diferencia de otros lugares en los cuales el sexo masculino tiene un papel muy predominante, aquí es discretamente superior, pero están prácticamente igual ambos sexos en el número de casos confirmados en Cuba en estos momentos. Los tres casos fueron asintomáticos, cifra que es 100%, cifra que se va incrementando el número de casos que se diagnostican en la etapa de asintomáticos, y ya se acumulan 1.253 confirmados en Cuba que en el momento del diagnóstico estaban totalmente asintomáticos, ese es el 54,1%. Ahora, si hacemos este análisis, que es algo que son patrones que van cambiando, si hacemos este análisis con lo que ha pasado en los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 82,2% de los casos confirmados en los últimos días, pues en el momento del diagnóstico han sido totalmente asintomáticos. Es lógico, se ha ido pesquisando, se ha ido buscando, es difícil que queden casos sospechosos, que no se ingresen, que no se detecten, y por lo tanto ya estamos abarcando población que no tiene síntomas, población que muchas veces ni ha tenido un riesgo determinado, y es donde estamos encontrando algunos de los casos confirmados que se notifican todos los días. Dos de las personas diagnosticadas ayer están en el grupo de 20 a 39 de año, y uno en el grupo de 40 a 59 de año. No tuvimos ningún niño confirmado con la COVID en el día de ayer, y se mantienen los 249 que han sido diagnosticados en Cuba, de los cuales 231 ya han sido dados de alta, que es el 92,8%, y todos, como también ratificamos, con una evolución clínica estable, con una evolución bastante sin complicación. Los tres casos son de La Habana, de tres municipios diferentes de La Habana, y de esta forma, pues, La Habana, en los últimos 15 días, es la que mantiene una tasa superior a la nacional, pero de toda forma inferior al día de ayer. O sea, es de 5,43 la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, que reitero, aunque es la que está diagnosticando casos todavía, pero sin embargo es una tasa inferior a la que tuvimos en el día de ayer. Matanzas mantiene una tasa similar, 0,28, con los dos casos que ha confirmado en los últimos 15 días. En las restantes provincias, 13 provincias, el municipio especial Isla de la Juventud, como también siempre ratificamos, pues, se mantienen sin confirmar casos en estos últimos 15 días. Eso, reitero, son provincias que ya están en la fase 1 de la primera etapa, que además todo el proceso se ha visto en las imágenes, se han leído algunos informes que se hacen en los consejos de defensa, que aún se mantienen. va transitando bien todo el proceso este de pasar de una etapa preepidémica a una fase 1 de recuperación de la primera etapa. En Cuba, de los 2.315 casos que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 115 casos. Indicador favorable de los 115 casos, 114, o sea, el 99,1%, con una evolución clínica estable, con una evolución sin complicaciones, y se mantiene una paciente crítica en el Hospital Salvador Allende, que es la que hemos venido informando todos estos días, pero que, sin embargo, ya en los dos últimos partes de los dos días anteriores y ayer, se reporta como una crítica estable, que sin dejar de reconocer que está crítica, pero, bueno, tiene una determinada estabilidad. Lamentamos, y siempre lo decimos así, los 85 personas que han fallecido con esta enfermedad en Cuba, eso da una tasa de letalidad de un 3,67%. Cuba se mantiene en el lugar número 18 en la región de las Américas, en donde la tasa es de un 5,07%, Cuba con 3,67, pues está en el lugar número 18, y con este indicador de letalidad, se sitúa en el lugar número 94 de los 135 países que tienen COVID-19 en el mundo. Esa es la posición, como es natural cuando yo digo esto, pues se interpreta que hay 93 países que tienen indicadores superiores a los de Cuba, y en el caso de las Américas hay 17 países que tienen indicadores superiores a los de Cuba. Siempre mencionamos los dos evacuados, 10 altas en el día de ayer, otro indicador favorable, fíjense el balance positivo, 3 confirmados contra 10 altas en el día de ayer, y ya 2,113 personas, 2,113 pacientes de los diagnosticados en Cuba, el 91,4% pues están recuperados. Como siempre digo, algunos con el alta clínica en vigilancia durante 14 días en sus domicilios, y los otros ya con alta epidemiológica, que incluye los dos periodos con resultados negativos del PCR incorporado a toda su actividad normal. Con países, pues realmente se mantienen los 185 que se ha venido informando con casos de COVID que se han diagnosticado. Ayer las cifras no logran disminuir, ayer se confirmaron en el mundo, 161,894 casos de COVID-19. Y ya la cifra de casos confirmados, acumulados en el mundo, bueno, pues está en 8,796,469 casos confirmados. fallecieron ayer en el mundo 4,213 personas con la COVID-19. Eso hace que el acumulado de personas fallecidas sea de 464,294 fallecidos en el mundo y una letalidad de un 5,28%. La región de las Américas, que se sigue manteniendo como el epicentro de la pandemia en el mundo, pues ayer al confirmar 92.138 personas, pues ya la cifra acumulada es de 4,774,446 casos confirmados. Y con los 2,711 personas que fallecieron ayer, la cifra se incrementa a 2,21,783 fallecidos, que eso da una letalidad en el mundo, digo, en la región de las Américas, de 5,07%. Con estos indicadores de casos confirmados en la región de las Américas, pues ya aporta el 49,73% de los casos confirmados en todo el mundo, en todas las etapas. Como ustedes ven, ya está prácticamente en el 50%. Encabezan las listas de los países con mayor número de casos, pues los Estados Unidos y Norteamérica, que se mantienen en esa posición. Ya en este país, la cifra de casos confirmados es de 2,255,119 casos. Y la cifra de personas que han fallecido, la más alta del mundo, fue 119,719. Le sigue Brasil, con 1,067,579 casos confirmados y 49,976 fallecidos hasta el día de ayer. Después le sigue Perú, después le sigue Chile y después México. Esos son los países que encabezan la lista de mayor número de casos confirmados en la región de las Américas. Bueno, hasta aquí es nuestra información. Creo que tenemos alguna pregunta que la población quiere que le respondamos. Comenzamos la ronda de preguntas, doctor. La primera de un salario de redes sociales dice lo siguiente. Recientemente, la OMS avaló la investigación realizada por un colectivo científico del Reino Unido sobre el uso de la dexametasona en pacientes que sufren la COVID-19. Al encontrar que ese fármaco reduce la tasa de mortalidad aproximadamente en un tercio de los pacientes con ventilación artificial, señalan que este es el primer tratamiento del que se ha demostrado que reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno o asistencia respiratoria. Preguntan entonces, ¿Cuba ha presentado a la comunidad científica internacional y a la OMS sus resultados? En Cuba se utiliza la dexametasona en el tratamiento de los pacientes. De todas formas, el número de casos pues se ha ido incrementando su utilización pero todavía no hay un grupo insuficiente como presentar resultados porque también el número de pacientes que hemos tenido en Cuba no es una cifra elevada pero se está trabajando con ellos. Sí, eso lo comentamos aquí en una oportunidad, la dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo que se utiliza hace muchos años, se utiliza para otras enfermedades, no es que apareció ahora y se utiliza para la COVID-19, sino que realmente en el mundo no se había identificado ni se había estado utilizando. Incluso en algunos de los estudios que se han hecho en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, hacen un análisis de si a los pacientes que ya fallecieron no hubiéramos aplicado este tratamiento que no se estaba utilizando, pues tal vez tantos miles se hubieran salvado del fallecimiento por la enfermedad. Ahí, como muy bien tú dices, ahí se reduce que en el estudio que se hizo por una universidad norteamericana por Gran Bretaña, se plantea que su utilización redujo las muertes en un tercio de los pacientes ventilados. Se hace una diferenciación entre el efecto que tiene en los pacientes ventilados y los que solo recibieron oxígeno. Y en el caso de los pacientes ventilados se plantean que la tercera parte de ellos redujo el número de muertes. Es una tercera parte. Y en el caso de los que solo recibieron oxígeno, o sea, se redujeron las muertes en un quinto por ciento, en una quinta parte de los que solo recibieron el oxígeno. Esto se plantea que no hubo grandes beneficios entre aquellos pacientes que no requirieron asistencia respiratoria. O sea, todo parece indicar por la forma en que lo están utilizando y los resultados que se están teniendo que su efectividad es todavía mucho mayor en aquellos pacientes que requieren ventilación asistida y los que requieren oxígeno. En base a esos resultados se plantea que se evitaría una muerte mediante el tratamiento en alrededor de ocho pacientes ventilados y en alrededor de veinticinco pacientes que solo hayan requerido oxígeno. Reitero, en nuestro país se utiliza ya hace un tiempo y con estos resultados que se está exponiendo por el mundo pues indiscutiblemente se incrementan el número de casos en los cuales se está utilizando. Es lo que podemos informar hasta el momento. Así terminamos la ronda de preguntas doctor. ¿Alguna última precisión que hacer? Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a trabajar un día más y que esperamos que con la cooperación de toda nuestra población la conducción por nuestras autoridades, nuestro partido, nuestro gobierno, el acompañamiento por los diferentes organismos en el cumplimiento de las medidas incluso en las provincias donde ya se pasó a la fase número uno pero que sabemos que aunque estén en fase número uno pues hay un grupo de medidas que además se conocen, se han dado, se han hecho informaciones que se tienen que cumplimentar para que realmente estos resultados que estamos teniendo en los últimos días pues permitan consolidarse y nos permitan bueno pues seguir incrementando el número de territorios que pueden pasar a la fase uno y tal vez algunos de los que estén en la fase uno puedan pasar a la fase dos. Esta es una decisión del 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 Consejo de Defensa Nacional de la Comisión Nacional que preside como todos conocemos porque vemos todos los días el análisis de nuestro presidente primer ministro y ese primero ministro ministro o sea son decisiones que se irán informando en el momento que los indicadores vayan evolucionando vayan consolidándose en algunos otros territorios y iremos pasando paulatinamente. Muchas gracias muchas gracias a todos ustedes que permiten esta transmisión y a las personas que se levantan todos los días para ver la información de Cuba y la situación internacional. Gracias a todos. El agradecimiento para usted doctor y por supuesto para todos los que nos siguen. Le volvemos la señal a los estudios centrales. Gracias a ti Héctor también al doctor Francisco Durán director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública sobre el parte sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Este parte habitual que nos llega con información actualizada en cada jornada. Cuba confirmó en el día de ayer tres nuevos casos positivos a la COVID-19. Sigue siendo el tres una cifra que nos está marcando afortunadamente es solo tres. Por tanto, tenemos una tendencia de este comportamiento en el enfrentamiento a la enfermedad muy favorable hasta este momento. Ningún fallecido en la jornada de ayer. Usted tiene en pantalla el número de muestras estudiadas en el día de ayer dos mil sesenta y nueve y el total de muestras estudiadas ciento cincuenta y tres mil doscientos treinta y tres para un total de dos mil trescientos quince pacientes diagnosticados con la enfermedad. Se mantienen ingresados confirmados ciento quince de ellos ciento catorce presentan una evolución clínica estable. Decíamos que ningún fallecido en la jornada de ayer dos evacuados en la cifra que se sigue manteniendo a nivel global. Se reportan dos mil ciento trece pacientes de alta clínica hasta este momento diez altas clínicas otorgadas en el día de ayer un paciente en estado crítico y ningún grave. Haciendo un resumen de los tres casos por la residencia de la residencia por provincias y municipios de estos tres casos confirmados bueno, decíamos tres casos todos de La Habana uno en el municipio de Arroyo, Naranjo Cotorro y Habana del Este también con un caso cada uno. Los tres casos asintomáticos dos fueron del sexo masculino y uno del sexo femenino por tanto se confirma la tendencia decía el doctor a reportar también más casos del sexo femenino en las últimas jornadas. También abundaba el experto sobre la tasa de incidencia sigue siendo La Habana la que ha confirmado en los últimos días una cifra superior a los 100 casos con la COVID-19 por ejemplo Matanzas solo con dos casos en los últimos 15 días por tanto Matanzas ha tenido una recuperación muy favorable en las últimas jornadas. El comportamiento de la enfermedad a nivel mundial usted sabe que sigue azotando esta enfermedad en 185 naciones el total de confirmados 8.796.469 el total de fallecidos 464.294 para una letalidad de 5,28% La situación en la región de las Américas sigue siendo convulsa leíamos en las noticias antes del parte habitual que Brasil sigue siendo el epicentro de la enfermedad en la región de las Américas seguido de Estados Unidos la cantidad de casos confirmados en la región 4.374.446 el total de fallecidos 221.783 para una letalidad de 5,07% En esta conferencia de prensa no hubo muchas preguntas pero sí volvió a reiterarse el tema del uso de la dexametasona un esteroide que forma parte del protocolo de tratamiento a los pacientes con la COVID-19 en Cuba a partir de un estudio que se ha publicado y ha sido divulgado en Reino Unido sobre el uso de este esteroide en pacientes con la COVID-19 y que reduce significativamente el riesgo de mortalidad sobre todo en pacientes ventilados reiteró el experto que Cuba lo utiliza como parte del protocolo de atención a los pacientes que padecen la enfermedad en nuestro país y que ha sido también un estudio reciente antes no se divulgó mucha información al respecto pero hoy se maneja y se utiliza en nuestro país esta ha sido la información del parte habitual reiteró la necesidad de continuar con las medidas de autoprotección y de cuidado de la salud sobre todo en aquellos territorios que hoy ya disfrutan de la primera fase de las medidas recuperativas post-COVID-19 excepto en La Habana y Matanzas por tanto alertó de la importancia de seguir con la disciplina sobre todo en los territorios que aún no viven esta fase para poder llegar a disfrutar de esta primera fase en estos dos territorios que todavía no se encuentran disfrutando de esta etapa pero y que aquellos que hoy viven la primera fase puedan entonces entrar en una segunda etapa recuperativa la sintonía es hasta las 10 de la mañana con esta programación especial por tanto usted manténgase hasta el filo de las 10 de la mañana porque tenemos aún muchas más informaciones que compartir en este periodo de confinamiento nos hemos dado cuenta que la música y la medicina tienen mucho que ver ¿por qué? porque la música puede convertirse en un medicamento sin efectos secundarios ayuda a normalizar la vida a buscar alianzas y compartir experiencias por eso diviértase escucha música en familia quédese en casa intentaré abrazarte por un abrazo la necesidad la necesidad de continuar con las medidas de autoprotección en los hogares y en los centros de trabajo